Bueno, para mí, desde lo personal, a mí no me gusta hablar mucho en primera persona, pero en esta ocasión quiero tomarme la licencia porque es un momento muy gratificante. La primera vez que estuve aquí en Aldea San Antonio, todavía no era gobernador, habíamos venido en campaña y estaba Leo Silva, intendente, y en ese momento Leo me dijo que la aldea venía desde hacía muchísimos años pidiendo el acceso pavimentado desde la ruta en 13 kilómetros. Y le dije que si era gobernador lo íbamos a hacer y lo comprometí delante de todos los vecinos. Y lógicamente había mucho escepticismo porque era una obra que se había prometido muchas veces, que después no se hacía y con lógica razón los vecinos no tenían expectativas en que se pueda realizar. Nos pusimos a trabajar, a hacer el proyecto, a conseguir el financiamiento, que es lo más difícil. Y desarrollamos todo el proceso licitatorio, de adjudicación, de firma de contrato de obra. Y una vez que hicimos la reserva presupuestaria, el 100% de los fondos de esta obra son fondos provinciales, fondos que genera la provincia, nos largamos a hacer la obra y bueno, hoy la estamos terminando. Hoy inauguramos este acceso que ha quedado, la verdad, muy lindo, con todas las normas de seguridad vial que ello implica, que necesita, también con iluminación. Muchas de ellas son iluminaciones LED con paneles solares que se retroalimentan. Y esto también hace a que hoy sea necesaria la otra etapa, la segunda etapa que venimos a anunciar aquí. El 40% de esta obra tiene ampliación y hoy estamos firmando la ampliación de obra que implica que además del acceso que se hizo a Aldea San Antonio, se van a pavimentar 42 calles con cordón cuneta, las que no lo tienen, para darle a la ciudad toda la trama vial que la misma necesita. Por eso, la verdad que muy contento, porque de algún modo se ve el fruto de un trabajo que se corona con esta inauguración, pero detrás de ello hubo mucho esfuerzo, mucho esfuerzo del Intendente Silva, mucho esfuerzo del Diputado Juan José Bailo, que también nos acompañó, el Senador Guastavino, que también estuvo apoyando todas estas iniciativas y esto hace que hoy podamos lograr estar en este momento. Y también, por otro lado, estuvimos recién, venimos de visitar las 6 viviendas que vamos a entregar. Estas 6 viviendas que estamos entregando hoy en la Aldea San Antonio forman parte de un plan provincial de vivienda, el plan Primero Tu Casa. Nosotros lanzamos este plan con también 100% de fondos provinciales y queríamos hacer un plan diferente, un plan que sea rápido en el tiempo y que no demore la solución habitacional. Los planes normalmente demoran 3, 4 años inclusive. Nosotros en 8 meses empezamos y terminamos estas viviendas. Y lo importante es que estas viviendas, como se hacen en todo el resto de la provincia con Primero Tu Casa, son viviendas que se realizan en licitaciones en las ciudades. Los grupos, las empresas constructoras son de la misma ciudad. Aquí la empresa que trabajó es de Aldea San Antonio. El trabajo que se genera es de Aldea San Antonio. Y con esto se rompe la cartelización de la obra pública. Y esto hace que hoy podamos estar entregando estas viviendas que tienen paneles solares para electricidad, la totalidad de ellas, con lo cual hay un abaratamiento del costo. Y automáticamente estamos iniciando la construcción de 10 viviendas más. Esto lo hacemos en todo el territorio de la provincia. Lo que sí le solicitamos a los intendentes es que nos provean del terreno. Por eso aquí el intendente rápidamente nos proveyó el terreno. Y en 8 meses pudimos terminar la casa. Estuvimos con una de las familias adjudicatarias. Y la verdad que son, como decía al principio, momentos gratificantes que nos entusiasman a seguir trabajando y a poder hacer mucho más. Porque en definitiva este es el cometido que tenemos en la gestión. Gobernador, usted está anunciando muchas obras importantes para el departamento de Gualeguchú. ¿El jueves va a ser la apertura de sobres de la ampliación del Bajio va a estar presente? ¿O va a estar presente el día sábado con la inauguración del Museo del Carnaval? Estoy viendo la agenda, pero seguro que voy a estar en Gualeguchú. Todas las actividades son importantes. Es importante también el trabajo que se está realizando en Gualeguchú, en la Escuela Nacional, en la Escuela Clavarino, que tiene un alto grado de avance. También estamos trabajando con la Casa de Fray Mocho, que es un ícono cultural, no solo de Gualeguchú, sino de todos los entrerrianos, de esa literatura tan buena que tiene la provincia de Entre Ríos. El Museo del Carnaval es algo que representa nuestra cultura. No solo, repito, de Gualeguchú, también de Entre Ríos. Y el Centro de Salud también era algo sumamente necesario. Es más que un centro de salud. Es donde se realiza todo lo que es atención primaria y en el Bajio. Así que la verdad me gustaría estar en los dos lugares. El hecho de estos 10 puntos, lo he manifestado públicamente. Algunos resultan obvios, que de hecho lo estamos haciendo en Entre Ríos, como por ejemplo, propender al equilibrio fiscal. Nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado tener equilibrio fiscal en la provincia y por supuesto hay que ir a tener un equilibrio fiscal en la Nación porque esto es lo que le da estabilidad y le da previsibilidad a un sistema político, económico y social en cualquier país del mundo. Otros ítems, como por ejemplo las normas y reglas de transparencia en la administración pública, Entre Ríos, según Cipec, que es una entidad que mide justamente esto, nos pone en el segundo lugar en el concierto nacional. O sea que de hecho lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando y lo estamos practicando. Después hay algunos puntos que nos generan muchas dudas, como por ejemplo cuando se habla en materia previsional. Nosotros en materia previsional no queremos ninguna medida que vulnere derechos de nuestros abuelos que perciben haberes jubilatorios. Y por último entiendo también que estos 10 puntos resultan insuficientes, que tienen que incorporarse muchos más puntos. Y algunos que atraviesan a todas las provincias, no solo Entre Ríos, como por ejemplo la defensa de nuestras economías regionales. Entre Ríos es una provincia que tiene diversas cadenas de valor productivas, productivas desde la avícola, la apícola, la citrícola, la foresta industrial, la cuenca láctea, la porcina, y así uno podría seguir hablando. Esto es lo que nos da desarrollo, lo que nos da crecimiento, pero lo más importante es lo que nos da empleo. Entonces, este sostenimiento resulta clave. Y para esto hay que trabajar fuertemente en medidas económicas y en políticas públicas que propendan al desarrollo y que no pongan una barrera de crecimiento. Como por ejemplo, las exportaciones, las retenciones sobre las exportaciones. Antiguamente había retención sobre la producción primaria. Hoy la retención es para todo el sector exportador. Para el que agrega valor, que es el que agrega trabajo, como la industria, por ejemplo, hoy también tiene retención. Entonces, creo que hay temas que hay que discutirlos, mucho más allá de los 10 puntos. Creo que hay que ir a discutir ampliamente. Quizás no sea este el momento de hacerlo, porque estamos terminando una gestión del gobierno nacional y hay un momento electoral, que también esto contamina de algún modo que se pueda abordar a un buen resultado. Pero yo siempre he sido un constructor de consensos. Creo que hay que construir, no sé si un contrato social, pero hay que construir un gran consenso entre todos los sectores políticos, sociales y económicos de la Argentina, para que podamos ser un país que más allá del pensamiento político de cada uno, tengamos una visión de crecimiento, una visión estratégica y que haya políticas que no se modifican cuando cambie un gobierno. Esto es lo que hace cualquier país que va buscando su desarrollo. Y nos estamos mirando muy lejos. Estamos mirando a Perú, estamos mirando a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a países de la región. Nos estamos muy lejos. Tenemos que encontrar este camino.